¡Muy buenas chicos y chicas! Y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental. Así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es Elevated Dread. Videojuego que por cierto tenéis en Itch.io de manera gratuita. Lo que vais a ver a continuación es su gameplay. Y básicamente tenemos que entregar una serie de flyers en un edificio donde conforme vamos subiendo plantas, la cosa se va volviendo algo turbia. Como ya sabéis, luces apagadas, cascos a tope y si os hacéis popó, dejadlo en comentarios. Un abrazo chicos, espero que os guste el gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.